Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a ver, después del último vídeo que vimos de cómo hacer componentes parametrizados, vamos a darle un poquito más de sentido y vamos a hacer un componente dentro de un formulario que va a ser un date picker, para ello, como podéis ver en esta página, a ver, vale, la urt no crece, pero lo dejaré en la caja de comentarios, es ng-boostrap.github.yo, vale, esto es una herramienta para un widget de Angular que nos añade componentes bootstrap a nuestro Angular, como puede ser date picker, como puede ser acordeones, como puede ser, si leéis aquí a demo, pues veréis todo lo que tiene, alertas, botones, un carrusel, vale, pues todo esto, un date picker, que es lo que vamos a hacer nosotros, y dentro de date picker podéis ver que tiene muchos tipos, texte doble, un, pues eso, por aquí hay más, aquí examples, perdón, si le vamos a ejemplos, pues veremos el básico, el uno, por ejemplo, este, vamos a poner nosotros este, por ejemplo, si queréis, con un pop-up, y poco más, vale, entonces, para instalarlo, vamos a ir al getting started, y habría que descargar, bueno, en las versiones, vale, hay que poner esto, npm install, y poner todo esto, vale, si lo copiáramos, iríamos a nuestro, a nuestro, a nuestra consola, perdón, y lo pegaríamos, yo ahora lo tengo instalado, bueno, no, no lo tengo instalado, no, iríamos aquí, le damos, creía que lo tenía instalado, pero eso es nuestro proyecto que hice, en este no, no lo tengo, y, eh, empieza a instalarse, vale, voy a pausar mientras se instala, y un segundo después de parar, se instala, bueno, eh, ya lo tenemos instalado, vale, con lo que, esta sería la primera, la primera, eh, el primer paso para, eh, poner nuestro, eh, el data picker, vale, vale, volvemos a nuestra página de Angular, y, vamos a ver, veamos aquí a componentes, volvemos, eh, como vamos a hacer el ejemplo, vale, del, del, del data picker, eh, podéis hacerlo de la misma forma para el resto de cosas, quiero decir, vamos a hacer el ejemplo de esto, pero bueno, para que veáis como podemos hacer un componente reutilizable, con un, por ejemplo, un data picker, entonces, si queremos usar este, vale, el data picker in popup, eh, aquí vemos un ejemplo, vale, con lo que, eh, para hacerlo, únicamente vamos a irnos a nuestro, a nuestro, eh, proyecto de Angular, eh, vamos a cerrar, eh, todas estas ventanas, y vamos a crear un componente con el data picker, vale, con lo que, vamos a ver a nuestra página, vamos a llamarlo igual, vale, data picker popup, ts, por ejemplo, eh, este va a ser el, eh, la clase, ng data picker, eh, popup, vale, vale, con lo que vamos a llamarlo así, con lo que nos vamos a, 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 nuestro proyecto, y ponemos, eh, 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 ng, g de component y ahora la ruta, component, y ahora eG, ng, de picker, popup, vale, pues, para llamarlo igual, aunque realmente vamos a hacer una cosa que me va a gustar más, porque realmente el archivo que viene es este, vale, Datepicker popup, vale, con lo que vamos a ver, aquí, datepicker popup, bueno, aquí, mejor, así lo llamamos igual y está igual, entonces esto lo borramos, lo borramos, lo borramos y ponemos aquí datepicker popup y le damos. Vale, ya se nos ha creado, aquí estaría el datepicker popup, vamos a cargarnos el spec este, vale, y aquí ya viene el ts, que vamos y el css y el html, vale, y lo que vamos a hacer nosotros aquí es copiar esto, vale, aquí. Lo importamos y aquí en el ts, vale, y le damos, vale, de aquí se queja, vale, porque dice que no está incluido en el template, vale, no hay problema, vale, ahora lo arreglamos. Y entonces ahora en el bootstrap, aquí en el html, igual, cogemos todo esto y lo pegamos, vale, luego haremos unas modificaciones, pero de momento, vale, con lo que ya tendríamos esto. Entonces le damos a control s y aquí al component, control s. Entonces aquí que nos dice que no tiene prefijo app, vale, con lo que se nos queja, con lo que nos doy aquí y digo que disable root para que no se me es. Y aquí lo que nos dice por el ts link es que tiene que tener, acabar en el sufijo component, vale, entonces le damos aquí al ts link y ya estaría. Y nos dice ahora que no está incluido en el módulo, vale, con lo que siempre que incluimos un módulo, vale, que hay que ir al app modules, aquí app module. Y como podéis ver, cuando generamos el template, él directamente nos lo añade, vale, pero como no hemos cambiado el nombre, pues entonces nos lo detecta. Entonces lo que hacemos es venirnos aquí y en el app module, pues le decimos que está aquí, vale, y en el módulo que se nos ha incluido, igual. Y la ruta, vale, sí que es esta, vale, datepeakerpopupcomponent, que sería aquí, veis, datepeakerpopupcomponent. Y he guardado y ya no tengo ningún fallo, vale, ya he añadido, ya sabéis, por vídeos anteriores que se añade un componente, se añade el app module para que se pueda, para incluirla en la solución, en la aplicación y ya estaría, vale. Ya tenemos la fase 1, que es, hemos instalado el ng-boostrap, vale, hemos cogido el contenido de la web, tanto del html como del cs y lo hemos añadido en app modules, vale, pues hasta aquí ya estaría. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es, en donde queremos añadir esto, vale, es, por ejemplo, en la home, que tenemos un formulario, vale, pues nos vamos aquí al home html y, por ejemplo, vamos a poner aquí un nuevo componente, aquí. Que será este que hemos creado, el, perdón, este. Aquí, vale, ya hemos añadido el, 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 el datepeaker, vale, si arrancáramos esto, eh, seguramente funcionaría. Y, lo que pasa es que aquí, espérate, en el app module, vale, datepeaker, popup, components, component, aquí no lo va a encontrar, vale, porque no lo tengo aquí, vale, no lo tengo en, 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 a ver, si yo aquí un ng-serf-o, vamos a arrancar la aplicación, y vemos si arranca bien o nos hemos dejado algo, vamos a ver. Vale, como podéis ver, ahí hay un error, y, vamos a ver que error, sdrc, app, components, datepeaker, popup, popup, componente s, vale, entonces, datepeaker, popup, componente s, Datepeaker, popup, HTML, vale, ya sé lo que pasa, veis que aquí pone, datepeaker, popup, HTML, porque lo he copiado tal cual de la web, lo que pasa es que nuestro HTML se llama, datepeaker, popup, component, HTML, vale, Con lo que, vamos a copiar esto de aquí, nos vamos a nuestro componente, y aquí, que es donde está, con lo que sí le pegamos aquí este nombre, aquí, datepeaker, popup, component, HTML, y salvamos, vamos a ver si ahora, no es, ahora ha compilado bien, vamos a ver, Estamos aquí, vale, y tiene que haber algún otro error por algún lado, vale, aquí si le damos F12, vemos que nos está dando errores, vale, en el formulario, y esto porque es, porque tenemos un formulario, vale, quería que lo vierais vosotros, para que entendáis ahora los cambios que vamos a hacer en el código, Al menos, porque estamos metiendo un datepeaker dentro de un formulario, porque queremos mandar un post a nuestro, en nuestra API, con lo que tiene que estar dentro de un formulario, Si quisiéramos poner un datepeaker fuera del formulario, con, fuera de un formulario, perdón, únicamente con haber pegado esto, ya lo tendríamos, vale, Pero quiero que entendáis los cambios que vamos a hacer ahora, y por qué los vamos a hacer, entonces, si nosotros vemos en home HTML, vemos que estamos metidos en un formulario, vale, y dentro de este ng datepeaker popup, que es el popup que hemos hecho, Tenemos otro formulario, por eso nos ha dicho que el placeholder de un formulario dentro de otro formulario y tal, No funcionaba bien, y terminar de hacer todo esto para mandarlo a la API, que la API la tengo aquí ya enchufada, Para, y vamos a hacer un post, que lo tendré por aquí el post, aquí, el add user, vale, cambiaremos este modelo para añadirle una fecha, Y seleccionaremos el datepeaker y llegará aquí al post, pero eso ya en el siguiente vídeo, porque se me está alargando mucho este vídeo, Y yo no quiero hacer vídeos largos, con lo que en el siguiente vídeo terminamos de hacer este ejercicio, Y así ya tenéis el ejemplo completo, así por un lado tenemos la instalación del ng bootstrap, Y la creación de un nuevo componente, y añadir un formulario que ya tenemos, Y en la segunda parte, en el vídeo que viene, ya vemos cómo termina este ejercicio. Pues nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Chau!